Yo lo veo bien, gracias a Dios. Bueno, yo lo veo antes, usted mismo lo vio en una laguna de aguas, pero... ¿Le afectó mucho la lluvia? Lo afectó totalmente. A todos, no solamente a nosotros, a todos, a los ponderos. Yo creo que nuestro alcalde tiene que ponerse una mano al corazón. Si caso lo da a su chico, yo creo que sí. Yo le digo una cosa, la otra es que ojalá coloquen container, porque la verdad, aquí no hay unión con container para guardar basura. Sí, había mucha basura aquí. Y los baños, los baños son imposibles. Toda la gente me reclamó por los baños. Nosotros no teníamos curvas, pero los baños es una imputencia, ¿me entiendes? Yo creo que algún día se ponga algo así, ¿quién va a trabajar los baños? ¿Me entiendes? Como le dijeron, entonces lo único que le pidió a nuestro alcalde, ojalá Dios quiera, que se haga lo posible, o sea, que se lo va a dar o no lo va a dar, porque esta es una inversión grande. Lo ha ido bien, gracias a Dios. El tiempo nos acompañó mucho, pero algo se hizo. No podemos quejarlo. Y bueno, por el favor de Dios, aquí estamos con mi esposa trabajando y terminando las fiestas patrias. Y esperando las fiestas de Chochico. ¿Es necesario por el mal tiempo? Sí, por el mal tiempo, sí. Vamos a tener que trabajarlo. Igual no estuvo como otro baño, pero uno no puede quejarse de la vida. Estando con vida y salud, estamos a todo ok. ¡Gracias! ¡Gracias!